Porque estamos hablando que New Antojito será la nueva, el nuevo restobar que va a estar recibiendo a todos los cruceños, a todos los que residan acá y que vengan hasta Santa Cruz de la Sierra, porque de verdad es que vamos a ofrecerles las mejores noches. Y para iniciar todo esto quiero comentarles de que ya estamos prácticamente en la cuenta regresiva de lo que es la reapertura de este gran restobar. New Antojito se viste de gala porque vamos a recibir la gran serenata, la mejor serenata que va a tener Santa Cruz de la Sierra, la vamos a vivir acá en New Antojito y bueno, a esto queremos sumarle de que vamos a contar con los mejores artistas nacionales e internacionales. Prueba de ello es que se estarán presentando este sábado 23 de septiembre, Joseca, Lavanda Lechuga, Avanda Sombra, Huachambé, Estigma, Sonora Diamante, Rocaván, son las orquestas que van a estar presentándose la noche de este sábado 23 para recibir este nuevo aniversario de Santa Cruz de la Sierra. Así que bueno, todos cordialmente invitados para que disfrutemos de la mejor serenata. Bueno, comentarles de que las puertas de New Antojito se van a aperturar a partir de las 17 horas y bueno, para dar rienda suelta a todo lo que es esta gran fiesta, vamos a contar, como les decía, con los mejores artistas nacionales e internacionales. Además que vamos a contar con patasca al amanecer para todos aquellos que se quieren quedar hasta que las velas no ardan. Vamos a tener también la tradicional banda que es muy tradicional para todos los cruceños. Así que de verdad va a ser una fiesta completísima, la invitación está hecha, los precios están bastante accesibles. Están el sector Lounge a 80 bolivianos y el sector Mesa a 50 bolivianos. Para todas aquellas personas que todavía no han adquirido sus entradas, pueden apersonarse hasta New Antojito que está ubicado sobre el cuarto anillo radial 10 esquina Los Penocos y puedan adquirir su entrada. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que también están con toda la disposición y bueno, le dan toda la información que ustedes requieren para que adquieran su entrada. La idea es que nadie se quede fuera de esta gran fiesta, de esta gran serenata, porque la mejor serenata la vivimos este próximo, bueno, este sábado 23 de septiembre en New Antojito. Comentarte exactamente, tenemos dos sectores habilitados, el sector Lounge a 80 bolivianos y el sector Mesa a 50 bolivianos. La idea es que se está ampliando todo, se están haciendo casas, se sientan en un lugar único, vamos a tener todos los fines de semana, los fines de semana de Fideosuchu, Fideosuchu es una temática con la que vamos a estar contando, el día de hoy estás al vivo, grupos nacionales e internacionales, el sábado de Circus con grupos nacionales e internacionales y el domingo familiar, este domingo familiar que contará con todo el menú renovado y por si fuera poco vamos a estar con cierto horario donde vamos a estar dando los platos dos por uno, así que los invitamos a estar atentos en las redes sociales porque de verdad que New Antojito se viene con todo, con lo mejor de la gastronomía, con lo mejor de la música, con lo mejor de la diversión y sobre todo con una experiencia inolvidable, así que nuestra cita a partir de hoy, New Antojito es la nueva casa de todos, los esperamos.